Bueno, pues ahora, después de esta charla, vamos a dejar las preguntas para el final de nuestra jornada y vamos a empezar con la última charla que será a cabo, nos la va a presentar Juan Muñoz. Damos la bienvenida a Eduardo. Eduardo Díaz es fisioterapeuta, es osteópata. Él es experto en el trabajo manual a nivel de ayudar a los pacientes con terapia manual, pero uno de los problemas que nos encontramos muchas veces es que estos pacientes son oncológicos. Si bien cuidamos la mente y cuidamos este estrés, cuidamos esta depresión, cuidamos esta ansiedad, Eduardo, también tenemos que cuidar el cuerpo, ¿no? Eduardo es un especialista también en terapia física, en deporte, en ejercicio. Tienen que hacer deporte, no tienen que hacer deporte, tienen que hacer ejercicio físico, tienen que quedarse tumbadas. Ayúdanos para ayudar a estos pacientes, ¿no? Desde el punto de vista del fisioterapeuta, el especialista en ejercicio físico, ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes? Buenas tardes. Lo primero, agradecer que me hayáis invitado y ahora, a continuación, responderemos a las preguntas que me has hecho. Entonces, vamos a empezar a plantearnos las funciones de la fisioterapia en el contexto del paciente oncológico. El papel del fisioterapeuta en oncología, muchas veces, desde los primeros años, las intervenciones que se hacían eran simplemente con el paciente pasivo totalmente, con el problema de los linfedemas después de las cirugías, las cicatrices quirúrgicas, etc., que exigían un tratamiento de terapia manual más clásico. Con la evolución del abordaje, basado en la evidencia, hemos visto a lo largo de los años que la fatiga, el dolor oncológico, también los podemos ayudar a los pacientes a mejorar sus condiciones de vida mediante la actividad física y el ejercicio físico. Aunque parezca un poco redundante, luego haremos la pequeña diferencia que hay entre estos dos conceptos. Bien, los síntomas asociados con el cáncer, según la National Comprehensive Cancer Network, la fatiga la define como, la fatiga relacionada con cáncer, como una sensación angustiante, persistente y subjetiva de cansancio o de agotamiento físico, emocional y o cognitivo relacionado con el cáncer o el tratamiento del cáncer que no es proporcional a la actividad reciente e interfiere con el funcionamiento habitual. Entonces, la fatiga, según el estudio que recogía Bataglinia en 2007, afecta al 70% de los pacientes. Entonces, es un factor bastante importante y que tiene además un efecto bastante devastador en la vida de los pacientes. A partir de estos dos estudios que tenemos en primer lugar, podemos concluir que debemos aconsejar siempre aumentar la actividad física en lugar de descansar después del tratamiento. El ejercicio puede reducir la fatiga y la angustia psicológica en los pacientes con quimioterapia. El tercer estudio nos confirma la eficacia del ejercicio en la reducción de la fatiga en pacientes oncológicos, con lo cual vamos ganando evidencia y este último estudio además es de 2017, que es bastante reciente. La fatiga se nos puede presentar de forma aguda o a largo plazo. Entonces, de forma aguda puede presentarse en cualquier momento, a causa del cáncer o del propio tratamiento. En el post-tratamiento la fatiga puede aparecer también igualmente, pero se considera como algo multifactorial según este estudio porque hay una hipótesis en torno a que pueda presentarse debido a la activación permanente del sistema inmune y, lógicamente, también a efectos del tratamiento. Vale, pues dentro de estas asociaciones, las recomendaciones de categoría 1 son las que hay un acuerdo total entre todos los miembros de que hay que proponer este tipo de actuación, hay unanimidad y la terapia manual y el ejercicio pueden ser efectivos en el tratamiento de la fatiga relacionada con el cáncer. Otro de los síntomas que frecuentemente nos encontramos es el dolor, lógicamente. Al final, casi todo el mundo acaba yendo al médico por esta causa. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia desagradable, sensorial y emocional que asocia con una lesión real o potencial de los tejidos. La experiencia dolorosa siempre es subjetiva y por lo que la intensidad del dolor es la que el paciente expresa. Este es un concepto ya viejo, pero hablemos un poquito del tipo de dolor que se presenta en los pacientes oncológicos adultos que el 59% de los pacientes presenta un dolor de tipo nociceptivo, ya sea somático o visceral. El 40% presenta un dolor de tipo neuropático debido al tumor, al tratamiento de alguna enfermedad concomitante. Tenemos un 20% de los pacientes que expresa una combinación de los dos anteriores y el último, que es el que siempre nos saca un poco de quicio, porque es el dolor irruptivo y lo presentan casi el 60% de los pacientes que, pese a tener el dolor basal controlado, en momentos puntuales hay una exacerbación que hay en la que pueda haber un desencadenante conocido o no por el paciente y entonces condiciona mucho también su vida a nivel de su psique. En el dolor oncológico, para hacer un buen manejo, lo importante es hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar donde tenemos el oncólogo, el neurólogo, el trabajador social, la enfermera, el psicólogo, el psiquiatra, el fisioterapeuta, cuidadores, etcétera, todas las figuras que podamos incluir aquí porque, por ejemplo, también podríamos tener un logopeda que esté enseñando a hablar a nuestro paciente después de una cirugía. Entonces, aquí podemos añadir los que hagan falta. En el dolor oncológico, aumenta la evidencia de que puede ser válida para añadir a las intervenciones farmacológicas en el manejo de ese dolor. Con estos artículos, el último, además es una guía de la Asociación Americana de Oncología para la práctica clínica. Aquí, agradecer al grupo de trabajo de la SEOM. Este, vamos a decir, diagrama para tener en cuenta las consideraciones de prescripción del ejercicio que tendríamos que tener en cuenta de cara a nuestro paciente porque tendríamos que evaluar primero su condición física, las comorbilidades, la fase de tratamiento oncológico en la que se encuentra y la toxicidad que pueda tener asociada, los aspectos que pueda tener socioculturales limitantes, ya sean de tipo económico, de tipo tiempo, dificultades de acceso a instalaciones deportivas, etcétera. Entonces, aquí lo importante muchas veces es hacer hincapié en que los inconvenientes para realizar todo este trabajo suelen ser la falta de tiempo en consulta para gestionar este cuadro. La falta de formación del profesional que tiene que prescribir el ejercicio en principio también puede ser un factor importante de cara a limitar este acceso o estas recomendaciones. Y, por supuesto, la falta de recursos, ya sean humanos o económicos, del sistema sanitario o ya sea por vía pública o privada. Aquí tenemos el algoritmo para la prescripción del ejercicio en el paciente oncológico que básicamente contemplamos la situación del tratamiento, el antes, durante y el después y responder a las preguntas si el paciente ha sido activo antes, si ha sido regular, dependiendo de estas condiciones tendremos un resultado u otro y podremos referir al paciente a hacer una actividad en una instalación, vamos a decir, hospitalaria o en una instalación comunitaria. Cosas a tener en cuenta en la fase activa del tratamiento o consideraciones para tener en cuenta la recomendación de la actividad física de qué tipo. Entonces, aquí en este cuadro, por ejemplo, aparecen las complicaciones como la trombocitopenia, en el que hay que, en este caso, hay que evitar las actividades de alto impacto o de alta intensidad, en anemia lo mismo, en la leucopenia, pues cualquier cosa que nos pueda aumentar el riesgo de infección, la neurotoxicidad, pues cualquier cosa que requiera equilibrio o coordinación, la metástasis ósea, pues evitar la actividad de alto impacto, en casos de fatiga severa, pues iniciar una actividad pero que sea de baja intensidad y luego el clásico de la fiebre que es lo que no nos permite realizar actividad física. Vale, entonces, de cara a las recomendaciones que tendríamos que hacer, las recomendaciones que están en el cuadro al final son las recomendaciones para cualquier persona y en este caso lo hacen las guías para todos los americanos. Entonces, si seguimos esto, son 150 minutos de trabajo aeróbico de intensidad moderada y dos días de trabajo de la fuerza a la semana también. Entonces, aquí hacemos el inciso que he comentado antes al principio, en la diferenciación de lo que sería la actividad física o el ejercicio físico. La actividad física es cualquier cosa que genera un gasto energético, caminar, bicicleta, nadar, etc., subir las escaleras. El ejercicio físico, en cambio, lo hacemos como un movimiento estructurado en series y repeticiones que provoca un cansancio o esfuerzo. Idealmente, pues trabajamos a dos o tres series de 12 a 15 repeticiones, etc. En este caso, pues hemos puesto el ejemplo de las flexiones. Vale, entonces, de cara a que el ejercicio pueda ser importante, la reducción de los efectos adversos del tratamiento, tenemos estos tres aspectos a trabajar. La fuerza, el trabajo cardiovascular y la flexibilidad. La flexibilidad no está aquí, pero lo veremos luego en una diapositiva más tarde. Pero en lo que sería la actividad física moderada aeróbica, incrementa mucho las opciones en cuanto a mejores resultados en la reducción de efectos secundarios de la terapia, incluyendo la fatiga, si pasamos de esos 150 minutos, es decir, esas dos horas y media a la semana, las convertimos en de tres a cinco horas semanales. Vale, aquí tenemos lo que sería el protocolo FIT, que hace referencia, como vemos aquí, a la frecuencia, a la intensidad, al tiempo y al tipo. Entonces, tres veces a la semana, una actividad de intensidad moderada que comprendería el 65% de la frecuencia cardíaca máxima, por un tiempo de unos 30 minutos y de tipo aeróbico. En el caso del trabajo de la fuerza, va a ser dos veces a la semana, con el 60% de una repetición máxima para el trabajo de la fuerza y haciéndolo en dos sets de 12 a 15 repeticiones, como hemos comentado antes. En la fase de post-tratamiento, son válidas las mismas recomendaciones para la población general o en la fase de activa del tratamiento. Entonces, las mejoras en la fuerza, la condición física y la energía de un ejercicio practicado de forma habitual, van a mejorar la imagen personal de la persona, la tolerancia a la actividad física y van a hacer un efecto de reducción también sobre la ansiedad y la depresión posible que podemos tener en estos casos. En cuanto a la fase de supervivencia, las recomendaciones serían evitar el sedentarismo, el tener una actividad física de una intensidad vigorosa de 75 minutos o lo que hemos comentado antes, esos 150 de actividad moderada. Las sesiones de fuerza, dos o tres semanales y las sesiones de estiramientos que era lo único que nos habíamos dejado antes. Siempre, las sesiones de fuerza y los estiramientos los haremos de grupos musculares grandes. No utilizaremos trabajo de músculos tan analíticos. En la fase de cuidados paliativos, para el estreñimiento, según la Sociedad Europea de Oncología Médica, habla de que se presentan un 60% de los pacientes que se tratan con opiáceos. Y la actividad física, siempre y cuando sea apropiada al caso, tiene un papel de prevención bastante importante, como demuestran en estos artículos y la guía clínica. En cuanto a la caquexia, es en el único caso donde no se pueden hacer, o sea, no tenemos evidencia suficiente para poder hacer una recomendación en cuanto al ejercicio que podamos hacer, en este caso, para el paciente. En síntesis, lo que tenemos es que existe una fuerte evidencia científica que apoya el ejercicio como herramienta terapéutica en la prevención y reducción de síntomas por los tratamientos. La pauta de actividad física con el paciente oncológico siempre debe estar personalizada en función del estadio en el que se encuentra de su tratamiento y debe ser siempre realizada bajo la supervisión de un equipo de profesionales sanitarios en un equipo multidisciplinar formado típicamente por el oncólogo, el fisioterapeuta y cualquier otro profesional que sea en ese caso necesario. Aquí seguimos con la síntesis, el ejercicio en el paciente oncológico, los beneficios que apunta la SEOM para el paciente sería la reducción del riesgo de desarrollar cáncer hasta en un 30% en estos casos, en mama, colon, vejiga, endometrio y esófago, que son los que están más estudiados y se reduce la mortalidad también en casos de mama y colorectal que son los que más se estudian. La realización de ejercicio físico durante el tratamiento oncológico mejora la capacidad cardiorrespiratoria y disminuye algunos efectos secundarios al tratamiento como lo que hemos dicho antes, esa fatiga, la ansiedad o los dolores articulares. La realización del ejercicio físico es segura antes, durante y después del tratamiento oncológico y para ello se debe realizar una evaluación inicial completa por el oncólogo para identificar cuáles son esas comorbilidades, las limitaciones que tenemos para recomendar la rutina de ejercicio adecuado o el circuito de derivación, por ejemplo, si se trata de un circuito hospitalario o un circuito comunitario. Aquí un esquema en el cual lo que vemos es la posibilidad de que en función del estado del paciente pueda pivotar de una parte a la otra y siempre tenemos al oncólogo o al médico radioterápico que va a evaluar el estado del paciente en cada momento, en cada visita y según si hay mayor complejidad o menor complejidad definirá si hay un ámbito hospitalario donde va a regir el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional o en el caso de que sea un paciente de menor complejidad el tener en el ámbito comunitario al fisioterapeuta, al licenciado del deporte, médico de atención primaria o médico del deporte. Entonces, importante que sobre todo insistir en la formación de los equipos multidisciplinares con la participación de los profesionales clave como son los oncólogos y todos los profesionales de los que depende la realización correcta de la actividad física. Y para acabar, el mensaje para los pacientes de la SEOM, el ejercicio físico, tu gran aliado, antes, durante y después del cáncer. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias Eduardo. La verdad es que yo creo, no hay ninguna duda de que los pacientes tienen que cuidar la mente, tienen que cuidar, digamos, su salud mental, pero también su salud física. Es decir, hagan deporte, hagan deporte dirigido, supervisado por un especialista en fisioterapeuta y vivirán más, vivirán mejor. No hay ninguna duda. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Y con esta ponencia damos ya y concluimos nuestra séptima jornada. La verdad es que al ver, ya llevamos siete añitos. Seguimos intentando trabajar y difundir el mensaje de trabajar en equipo. Juntos llegamos más lejos, juntos ayudamos más a los pacientes. Es difícil y cada año es más complicado conseguir colaboradores para poner en marcha este curso, pero a pesar de ello insistimos, insistimos, insistimos y estamos ya por séptimo año. ¿Habrá un octavo año, doctor Mayor? Bueno, Juan, acuérdate que hace justo siete años, cuando empezamos a realizar este curso, la ilusión con la que emprendimos este proyecto de jornada multidisciplinar. Yo recuerdo el primer año que hicimos una jornada que fue corta, realmente de un paro tres de horas, y luego a partir del segundo año el número de visualizaciones, el número de impacto que tuvimos fue extraordinariamente espectacular, eso iba ayudado a que el nivel científico de nuestras ponencias eran muy, muy, muy importantes, y evidentemente la colaboración de los sponsors que nos han permitido durante cada año estar a nuestro lado para poder realizar este curso. Evidentemente, yo creo que es un curso donde ponemos en el centro al paciente y los profesionales de una manera holística le damos una vuelta desde distintas disciplinas para acabar ayudando más y mejor al paciente. Dicho esto, creo que el año que viene habrá una octava jornada, no tengo la menor duda, es decir, vamos a tener una octava, vamos a tener una novena, y la verdad es que vamos a celebrar la décima en breve. Por lo tanto, os emplazo a que el año que viene celebremos, por estas fechas, esas fechas pre-verano, poder disfrutar de esta jornada multidisciplinar de atención al paciente oncológico y seguirla ofreciendo aquí en Centro Médico Tecnón, un centro de referencia a nivel internacional y que nos cobija, nos ayuda a que podamos difundir toda esa sapiencia médica y que lo podamos disfrutar todos juntos. Doy por finalizada la jornada y os esperamos el año que viene. Gracias. Gracias.